Hola, muy buenas a todos, soy Ben Fernández Santos y hoy estamos aquí para ver la segunda parte de la entrevista con Ildefonso Lima. Para quien no haya visto la primera parte, le dejaré el enlace de la primera parte de la entrevista con Ildefonso Lima en la descripción. Pero para poneros en contexto, Ildefonso Lima es el jugador internacional más longevo de la historia ya que durante 26 años disputó 137 partidos con la selección andorrana. En fin, dejo de enrollarme y os dejo con la segunda parte de la entrevista. Y al final, bueno, pues como lo habíamos comentado antes, con 17 años debutas con la selección de Andorra en el 97, junio del 97 contra Estonia y metes un gol en tu debut. O sea, metiste gol, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la sensación? No sé si te acordarás del gol o cómo fue. Porque ya que Andorra no es un... Fue en una contra, fue en una contra y, bueno, salí allí. La cogió el portero, salimos a la contra y salí yo también. Imagínate, la central, salí también allí corriendo, me metí un paro en profundidad. Salía el portero, salía un defensa y le pegué de fuera al área y estaba lloviendo a... bueno, a una salvajada lo que llovía. Y yo así un poquito el agua y salió más rápida. Y la verdad que, bueno, pues lo celebramos. Pues era el primer gol que hacía Andorra fuera de nuestras fronteras. El primer gol que hacíamos en... Bueno, el primer gol que había hecho Andorra en su primer partido oficial había sido de penalti. O sea, que era el primer gol que hacías en una acción de juego, ¿no? Bueno, y para nosotros ese día debutábamos porque la selección había debutado unos meses antes, pero la mayoría de esos que debutaron ya no jugaron nunca más con la selección, ¿no? Porque, bueno, fue una selección que se hizo un poco así de improvisto. Y, bueno, pues fue la hostia porque era nuestro primer partido internacional. Habíamos viajado, pues, Andorra a Stone en el 97, no es como ahora. Bueno, es todo mucho más sencillo. La verdad que fue un viaje complicado. Estar allí no tenía las conmovidades que hay hoy en día. O sea, que, bueno, fue una experiencia bonita y que al final nos unimos mucho, ¿no? Porque no había ni historias de internet, ni móviles, ni nada. Y al final estábamos todo el día juntos, todo el día hablando de nuestras cosas. Y, bueno, los vínculos que se crearon con esa gente hasta hoy en día cuando nos encontramos pues siempre recuerdan todo lo bonito que fue. Y la verdad que lo celebramos. Bueno, siempre hay que meterse un gol con Andorra que sabes lo difícil que es, pues hay que celebrarlo. Ya, me imagino. Además, eso, ese dato te lo desconocía, pero primer gol en el juego y lo metiste tú. O sea, lo marcaste tú. Hostias. Defensa central. Bueno, joder, madre mía. No, pero es muy bonito porque al final tú estuviste literalmente desde que empezó todo esto. O sea, eres de los pilares del fútbol andorrano. Al final, bueno, en el primer partido pues no pude jugar porque tenía 16 años y estuve en el campo viéndolo, ¿no? Como un aficionado más. Y a los pocos meses me encuentro yo jugando, que casi no me lo hubiera pensado, pero bueno, había un seleccionador allí brasileño y se empapaba del fútbol. Jugaba en el juvenil de la Andorra en esa época. Creo que ya llegué a debutar en Copa Cataluña con el primer equipo de la Andorra y bueno, pues te encuentras ahí jugando a nivel de selecciones. Que evidentemente no tiene la repercusión que hay hoy en día porque con todo esto de internet la cosa se ha multiplicado por 100.000. Pero te encuentras tú jugando ahí con selección y tal, pues la verdad que es una gozada. Es una gozada. Y bueno, jugaste en total 137 partidos divididos en cuatro décadas con la selección de Andorra, obviamente. Quiero que me digas ahora cuál fue el peor momento que viviste con la selección andorrana, pero también el mejor, que aunque intuyo que el mejor puede ser el primer gol que marcaste con la selección. No, el mejor fue cuando ganamos a Hungría. Porque al final, aunque seas Andorra, tú eso del fútbol y cualquier otro deporte juegas para ganar. Nosotros jugamos contra Francia y nosotros vamos a intentar ganar. Sabemos que nuestras armas son pocas. Tú vas con una pistolilla y ellos vienen con tanques. Pero bueno, igual si le doy y le pego un tiro en alguna tuerca, lo desmonto, ¿sabes? Y es verdad que te miras de tener tus posibilidades. Y bueno, pues ese día contra Hungría, que es una selección, pues futbolísticamente, año en luz nuestro, pues ganamos 1-0 y fue la victoria hasta el día de hoy más importante de nuestro fútbol. Bueno, porque es una... Evidentemente, cuando juegas contra San Marino y países pequeñitos, pues también está bien. Alguna amistosa que habíamos ganado. Pero hoy en competición habíamos ganado también a Macedonia, pero creo que Hungría, en cuanto a nombre, pues tiene mucho más nombre que las anteriores, ¿no? Y al final es lo que te digo. Tú juegas para ganar, aunque seas Andorra, que todo el mundo va. Tú siempre pierdes. Bueno, pero también somos conscientes de quién somos. Lo normal es que pierda Andorra y San Marino, no que pierda Alemania y España, porque ellos tienen necesidades más recursos que nosotros. Y momento peor es cuando me apartaron de la selección, porque hubo un periodo que, bueno, cuando del COVID, bueno, me hicieron una entrevista y, bueno, hice... No me quejé, pero bueno, vi que no fuera normal que empezáramos a entrenar sin hacer test. Solo fue una reflexión. Un comentario. Un comentario. Y, bueno, había una persona que me tenía enfilado y aprovechó eso para, bueno, para comer la cabeza a otros para que me apartaran sin sentido ninguno, porque, evidentemente, pues lo último que haría yo es hablar más del escudo que defendía en público. Y, bueno, se me apartó, se montó un follón de la hostia, porque fue una guerra sin sentido. Y, nada, fue el peor momento, porque yo creo que llegué a verme pues que no me podía retirar después de haber dado la vida y la carrera, ya, porque cuando me apartaron tenía 40 años. Digo, joder, me he estado toda la vida rompiendo la cabeza por Andorra y no me voy a poder retirar en un campo de fútbol, ¿no? Y es lo que más me interese hacía. Y más que nada porque no es que fuera una cosa que dijera, hombre, es que este chico pues ha dicho algo, ha hecho algo. Bueno, fue por una decisión personal de alguien que me tenía enfilado y que por suerte pues hubo gente dentro de la Junta de la Federación que vio que la cosa se desmadraba, que no tenía ningún sentido y que muchos de ellos desconocían también que se hubiera llegado a este punto y se solucionó. Y, bueno, por suerte me pude despedir en el campo, ¿no? Pero fue el momento más triste porque, bueno, porque a veces si ya no es complicado todo de por sí pues solo hace falta que venga gente para quererlo complicar más, ¿no? Y cuando no tiene sentido pues no tiene sentido porque si yo hubiera criticado o hubiera dicho algo contra alguna persona pues evidentemente hubiera pedido disculpas pero como ni se me informaba de... Bueno, es que era un sinsentido. Al día de hoy todavía no entiendo bien. Sé obviamente que es por una persona que me tenía enfilado pero sigo sin entenderlo que lo realmente... Bueno, lo poco inteligente que fue por su parte. Y además antes lo decías que era defender un escudo y yo en mi opinión creo que es también defender a tu país porque al final es defender tu nación o sea, defender tu identidad. O sea... Sí, bueno. Yo lo que he intentado durante estos años es que la gente cuando hablara de Andorra fuera con conocimiento de causa, ¿no? Porque, bueno, es que estos son muy malos y es que, bueno, pues tú sabes nuestra realidad. Aquí somos 30.000 con pasaporte. Muchos... Ahora se ha profesionalizado mucho más y no hay ningún... Que yo recuerdo que no hay ningún jugador que, bueno, que tenga que trabajar y jugar a fútbol. Son todos profesionales. Profesional en cuanto a horas de trabajo futbolístico no en cuanto a lo que ganas. Pero, bueno, uno es profesional igual. Y la verdad que, bueno, yo creo que somos al final los futbolistas más cercanos a la gente de a pie porque ni ganamos fortuna ni creo que estamos endiosados como están otros, ¿no? Y al final, pues, yo intento dar la versión de lo que es Andorra, lo que hacemos y después si me dices que somos unos matados yo te diría que, perfecto, somos unos matados pero que seguro que te encantaría saber si te lo han matado, ¿no? Porque yo he tenido el privilegio de jugar contra estrellas que muchos futbolistas profesionales no jugarán en su vida. Eso te iba a decir que... Y te lo digo en serio que a mí es algo todo lo que me estás diciendo me llega al corazón porque en verdad sois como... No, pero es verdad porque sois gente normal entre comillas que sois de... Pues Andorra es una ciudad muy grande y que al final peleáis contra... Pues eso, luego lo hablaremos pero jugaste contra Figo jugaste contra Figo y ahora Mbappé Cristiano Ronaldo o sea... Y al final es que podría ser que podrías ser mi vecino si vivías en Andorra es que es así es la realidad Es que es así yo tanto miro de responder a la BBC como a un chico que está estudiando periodismo como a todo punto No, la verdad es esta el otro día le decía yo a un periodista digo si tú si quisieras hablar con Cristiano Ronaldo ¿qué? Y dices fue imposible Estás hablando con el jugador que más años ha jugado al fútbol en una selección Imagínate si eso lo hace Cristiano no puedo ya ver le dan no sé cuántos trofeos pero como lo ha hecho uno de Andorra pues bueno queda ahí el segundo que se entere que si no se es por hasta los 50 que él Sí, pero bueno tú tienes por lo que sea aunque sea tienes el legado y eso y la historia y esa historia es tuya y no te la va a quitar nadie o sea eso es lo que conste por muy No, al final yo lo digo los récords pues igual algún día me superan a alguno pero al final yo me recordaré siempre los momentos que he vivido eso no te lo puede quitar nadie jugar contra Ronaldo jugar contra el otro Ronaldo jugar en Wembley ganar Hungría eso son cosas que que nadie me va a quitar eso seguro ya que al final es lo que te va a quedar para siempre Desde los los campos más pequeños de Andorra hacia Wembley es que es increíble es que es muy bonito ¿Has pensado escribir un libro? Pues el otro día me lo dijo un periodista inglés que sería un formato que en Inglaterra interesa mucho porque hay muchas vivencias al final es una realidad todo el mundo pues compra el libro de este que ha jugado ha crecido y ha ganado la Champions pero también hay otras realidades de uno que ha jugado ha crecido ha jugado en la hostia de partido en la hostia de años y no ha ganado nada ¿sabes? y que dice que sería un formato y me lo estaba mirando ahí con varios editores ingleses porque pero bueno también yo ya hace días que me lo planteo porque al final son muchas anécdotas que hostia que son son bonitas de contar ¿no? y vivencias que bueno es el otro fútbol al final existe el fútbol sin Ferraris y sin aviones privados y cosas de esas ¿no? estás compitiendo con los otros o sea que bueno totalmente oye pues si sacas un libro yo me lo compro pero quiero una firmita tuya aunque sea vale bueno para seguir en el año 2000 ganas tu primer partido contra Bielorrusia creo o sea ganas tu primer partido con la selección de Andorrana creo que en total has ganado siete o ocho partidos pero ocho uno que estabas en el banquillo con Andorra pero yo justamente bueno tuvisteis creo una racha muy mala también de como trece años sin ganar un partido y tal pero yo mi pregunta es ¿cómo afrontas eso de perder tantos partidos? en plan ¿te genera más motivación para ganar o a alguno le llega a desmoralizar y en plan decir ¿para qué me sirve venir aquí si voy a perder? al final ya te lo he dicho en el primer momento tú tienes que saber quién eres lo normal ¿quién tenía la racha negativa de partidos perdidos? Andorra y San Marino ahora tienes San Marino que todavía no ha ganado desde aquel partido que he perdido contra nosotros pero es que es lo normal tú eres 30.000 todo el mundo habla de hostias que Islandia hizo historia se mentió pero Islandia donde ellos pueden elegir 10 nosotros podemos elegir uno pues tú intentas competir competir mejorar hay días que te quedas a nada de puntuar ganar pues hostia es complicado ahora con la Nation League pues el formato te da que allá tengas más posibilidades porque juegas contra selecciones más pero en aquel entonces la selección más pequeña a la que te enfrentabas igual no sé era Georgia o Letonia o selecciones mucho más grandes que tú ganarles era complicado a nosotros porque al final dice más que Letonia si te pones a verlo desde la visión de la selección española pues nada hay menos pero claro nuestra visión tienen millones de habitantes Letonia nosotros tenemos que no tenemos nada o sea que es complicado y tú sabes quién eres intentas pues luchar con tus armas y al final lo que consigues es que cuando consigues un resultado positivo lo valoras más que nadie seguro y lo disfrutas mucho más que nadie porque sabes que para conseguir eso que a los otros pues es una normalidad y te ha costado la hostia y la verdad que bueno lo principal es saber quién eres y que lo normal es que pierda porque si juegas contra Inglaterra porque al final es tu realidad no, sí, sí es lo que te digo el récord de partidos perdidos no lo puede tener Alemania porque Alemania entonces sería un fracaso pero tiene un país pequeño en los equipos de los pueblos pequeños no hay ninguno en primera en España al final cuando pasa son epopeyas que dices joder esto milagro no sé qué pero lo normal si lo vamos a poner a hablar en plata es eso y bueno tú intentas pues con tus armas pues luchar y pues cuando te llegan los resultados positivos pues los disfrutas más que nadie seguro ya si yo intuyo que esas siete victorias las habrás celebrado como si hubieras ganado la Champions League ¿no? sí, sí las celebran mucho las celebran mucho y sobre todo la de Hungría yo creo que la de Hungría es la que más celebramos todos porque por el caché y el renombre que tenía el partido y es verdad que te ganas a San Marino evidentemente pues son partidos importantes para nosotros pero te ves dentro de la obligación entre comillas de ganar porque bueno para nosotros es más difícil un partido contra San Marino donde no hay excusas que contra Inglaterra si juegas contra Inglaterra lo normal es que gane Inglaterra todo lo que te decía antes tiene mucho a ganar y poco a perder en cambio contra San Marino o contra las selecciones como Gibraltar si pierdes hostia perdido contra Gibraltar que al final es como si pierde el Betis contra Sevilla pierde uno gana otro al final el nivel es muy parecido pero bueno es tu liga y tienes que ganarla yo creo que que ahora por ejemplo estamos por encima de San Marino por encima de Liechtenstein Gibraltar creo que bueno hace las cosas en cuanto a resultados y a trabajo pues es una selección muy competitiva hay que hacer las cosas muy bien pero bueno son nuestras ligas el resto pues el resto es otra competición porque justamente antes hablabas de la Nations League que para muchos la Nations League parecerá una tontería pero pues justamente para naciones como la de Andorra y tal que tenéis la oportunidad de haceros vuestros mini clásicos de San Marino a Andorra que es ahí o gana uno o pierde uno bueno puede llegar al empate pero ahí va a pasar algo histórico o sea es muy especial al final al final lo que te hace la Nations League es que compitas más y seas más competitivo cuando llegues a jugar contra selecciones más fuertes porque hace unos años nosotros con Andorra jugábamos fase de clasificación a Mundial Eurocopa y jugar un amistoso era imagínate ¿quién quiere jugar un amistoso contra Andorra? pues había problemas para había años entre fase de clasificación de Mundial Eurocopa que igual hacías un amistoso en un año ahora con la Nations League juegas 7-8 eso hace que seas más competitivo y ayuda mucho pues a cómo se hacen los equipos a base de jugar amistosos de jugar partidos de competir y después eres más competitivo evidentemente si no juegas durante el periodo que no hay fase de clasificación cuando llegas a fase de clasificación estás verde y cuando te has dado cuenta se acaba la fase de clasificación ahora ya cuando llegas a una fase de clasificación hostia pues has competido has jugado amistosos al final es lo que mucha gente no entiende va a ver que no sé por qué juegan bueno al final es un sistema para darle más competitividad a todo evidentemente pues Andorra va a disputarle un partido a España para ganarle o vamos tiene que haber un cataclismo pero le comprean mucho más que si no juegan nunca ya y bueno pues el 12 de septiembre hace unas unas tres semanitas te retiraste en Suiza en Sion es un país en el que jugaste delante de tu público por así decirlo de un público que te conocía te recibiste también una gran ovación por parte del turbillón y todo eso en ese momento en qué piensas cuando sabes que esos 26 años con la selección han acabado qué se te ocurre en el momento del cambio bueno la verdad que sobre todo cuando sabes que llega al final y pues intentas disfrutarlo todo al máximo porque bueno han sido muchos años pero bueno son momentos que recordaré para siempre porque dejas el fútbol después de 26 años en un país que no es el tuyo que sigue jugado pero al final no era ni mi estadio ni ni mi gente y bueno sales del campo el estadio empezó a ponerse en pie y aplaudir pues dices coño pues igual en estos 26 años esto es una animalada lo que he hecho porque si no la gente no tiene ninguna necesidad de ponerse en pie a aplaudir a un rival y bueno son esos momentos que te llenan de orgullo y dices bueno pues al final todo tiene un porqué y lo disfrutan mucho los jugadores pues bueno los Chaka los Shakiri los Rodríguez que bueno casi habían visto crecer porque cuando jugabas con ellos en Suiza pues eran chavales que empezaban a despuntar pues también no valoran que dices si este ya jugamos nosotros en Suiza ya era un viejo y el cabrón todavía está jugando son momentos son momentos bonitos pero bueno son momentos también necesarios porque yo creo que había llegado ya había sobrepasado mi límite físico y mental y necesitaba parar también sí hombre con 43 años ya hay que disfrutar un poco de la familia y de la vida ya porque si no y bueno con de esos 26 años que han sido muy bonitos has visto a muchos jugadores muchos entrenadores muchísimo cambio muchísima evolución ¿tú crees que Andorra tiene buen futuro? bueno se intenta al final vas mejorando y se ven los resultados en esta fase creo que la peor derrota ha sido contra la Suiza el otro día 0-3 bueno 3-0 al final si miras un poquito mete Suiza en el descuento de penalti que entró el VAR el segundo en el ochenta y tanto estás compitiendo evidentemente pues lo que te digo siempre vas a estar limitado porque no deja de ser Andorra pero los resultados hacen que pues Andorra pues ahora mismo no sea la selección esa que bueno vamos a jugar vamos a ganar rapidito y otra cosa hay muchas selecciones que solo lo ves en los onces iniciales que sacan ¿no? que antes pues era difícil o intentaban que los pesos pesados jugaran menos pero ahora ves las alineaciones de los rivales y lo primero ellos van a intentar ganar y dejarse de historias y eso es una selección respetada ¿no? y el respeto te lo ganas en el campo y creo que bueno los resultados que va sacando para ser lo pequeño que es Andorra creo que nadie quiere dejar quedar en evidencia ante una selección así pequeña y bueno y lo toma con mucho con mucha seriedad y bueno Andorra pues evidentemente se trata de que esto sea crecido todas las selecciones evolucionan y Andorra también tiene que seguir su camino y justamente para ti sería un sueño ver a Andorra jugar un día a una Eurocopa ¿tú crees que eso es posible? yo lo veo improbable imposible no hay nada pero improbable porque al final lo que te digo estamos muy limitados en cuanto a geografía en cuanto a todo somos yo creo que tenemos el peor estadio de Europa en cuanto a gente pues imagínate si somos treinta y pocos mil con pasaporte de los que tienes que sacar ahí a mujeres niños y ancianos hazme un equipo de fútbol estamos y la verdad que tendrías que coger un grupo muy fuerte de jugadores que te salieran y que te competieran fuera de Andorra en ligas de primer nivel para poder llegar a competir eso evidentemente por estadísticas complicado ojalá Andorra juegue un mundial una Eurocopa y lo que tú quieras pero a día de hoy que una selección así pequeña ya no te digo Islandia porque es lo que te decía antes hay 10 a 1 pero una selección como Gibraltar o como San Marino o Andorra o como Nietzsche si se meta en una fase final es improbable y bueno ahora me quedan dos o tres preguntitas más pero quiero hablar de lo que tienes detrás de ti que es algo que también es una locura la verdad todas esas camisetas madre mía es que barbaridad vas a tener vas a tener que hacer una casa entera para poner todas esas camisetas ya casi aquí hay unas 750 así tengo 1300 o sea que imagínate la madre que me parió o sea es verdad que en tus redes sociales compartes mucho pues prácticamente a diario camisetas que tienes que va de John Terry Cristiano Ronaldo pero también de Mbappé pero también de San Marino Gibraltar o sea eres el chaval menos futbolero del mundo para tener todas esas camisetas de fútbol pero ahora la pregunta va a ser muy difícil porque yo sé que tienes 1200 1300 camisetas de fútbol pero para ti cuál es la camiseta quitando a lo mejor las de Andorra y tal cuál es la camiseta más especial para ti a ver yo te digo Valoro evidentemente una Cristiano Ronaldo tiene mucho valor más económico que una Andy Selva de San Marino pero para mí es parte de mi historia futbolística yo juego contra Cristiano en la liga en Italia y he jugado en selección y contra Cristiano pues este juega en selecciones son parte de mi historia pero bueno evidentemente siempre hay camisetas que le tienes un especial cariño tengo pues la primera camiseta que cambié en el 97 contra Letonia jugamos dos partidos Estonia y Letonia en el primero no pudimos cambiar porque solo teníamos una y en el segundo partido aunque se enfadaron se enfadaron porque perdieron los directivos que teníamos entonces pues me dijeron va haced lo que queráis os podéis quedar la camiseta y yo ya empecé ahí a cambiarla y tengo la camiseta por aquí detrás de Letonia del 97 que imagínate es una es horrorosa pero le tengo un cariño es una marca que se llama Troesport de Austria o sea que imagínate nunca más pues a ver pues también tengo una camiseta de Yugoslavia que me regalaron Bruno Conti que fue campeón del mundo con Italia en España yo jugué con uno de sus hijos y una vez de las que fuimos a su casa a Roma me dijo toma ahí te voy a hacer un regalo y me regaló una camiseta de Yugoslavia que habían jugado un Yugoslavia Italia en Belgrado en el 81 y al final es lo que digo muchas veces esa camiseta ya no es lo que es es la camiseta es la historia porque representa un país que ya ni existe y que nunca más existirá muchas veces lo de los muchos compañeros cuando se retiran y ven lo que tengo yo y dicen cago en Dios y tienen hijos yo tendría que haber hecho como tú que yo en las camisetas no hacía ni caso pero al final es por eso porque aquí atrás explica mi historia ahora coges una y dices hostia esta jugamos no sé en Bielorrusia y este que se la cambié me ha pasado varias veces con jugadores que he jugado en Italia en la Serie B con Dani Levicius por ejemplo un lituano jugó en Italia varias veces y jugué con la selección el otro día ya poniendo orden Kutusov otro bielorruso que había jugado en el Milan yo jugué contra él cuando estaba en la Serie B en el Pisa y jugué en la selección y me pasaba bastante a menudo en Italia a veces de encontrar rivales en liga y en selección y bueno al final no dejan de ser la historia y es una manera de explicar la historia pero a través de las camisetas y del fútbol y al final son muchas porque miras así de reojo y todas las que estoy viendo saben que están hablando algo desde Lewandowski hasta cualquiera que haya por ahí de la última que han vio de Bielorrusia o sea que hay mucha mucha tela qué locura es que bueno pues yo mira yo estoy también estas dos yo soy de aeropuerto pero estas dos son de chavales también que entrevisté y estoy intentando hacer también mi propia colección de tíos que entrevisto ya que no pude ser futbolista pues yo me has podido porque camiseta ya camiseta ya no tengo más ya voy ya te iba a decir que es ya ya te iba a decir que a ver no me gusta nunca he sido de los que pedía camisetas ni nada porque siempre ha sido algo que me da vergüenza ahí si quieres una camiseta te la compras pero al tener un rato compartido con vosotros es verdad que suelo preguntar si aunque sea una camiseta de entreno siempre pregunto oye si tenéis una camiseta si si no quieres o que no puedes o que no te da simplemente la gana yo lo entiendo hay alguno que me ha dicho que no pero es en tu caso ya sabía yo que al ser retirado ahora mismo que es complicado pero te he retirado y no sabes la cantidad de camisetas que me llegan a pedir o sea que camisetas tendrían los 80 años para darle a los que me piden no ya 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 entiendo que o sea yo lo que me llevo es eso pero luego tener eso además una camiseta tuya que es historia o sea quieras o no es historia porque porque eso pero pero yo me llevo eso y por mi de puta madre pero eso sí el libro tu libro me lo quiero llevar con tu firmita eso sí el libro eso sí le tengo que ver como de la misma forma pero tengo que ver sí sí pues dos preguntitas más que ya fuera del fútbol que antes también hablábamos de tu hermano Antonio que sigue ligado al mundo del fútbol que es scout del Arsenal eso no lo sabía eso me parecía muy curioso a ti ¿qué le depara a Ildefons Lima en el futuro? ¿se verás en el mundo del fútbol? ¿tienes intención de ser entrenador? ¿o scout como tu hermano? no es que no es disfrutar de la vida yo el año pasado ya me saqué el UEFA de entrenador de fútbol porque bueno ya me había sacado el C el B me saqué el A solo me quedaba el Pro pero bueno el Pro ya es si te lo quieres tomar muy en serio pero bueno el A es un nivel que si quieres estar vinculado al mundo del fútbol es necesario es necesario porque bueno hoy en día te lo piden para tomar un café casi y no sé el scout lo veo complicado porque bueno scout mi hermano por ejemplo pues no tiene niños y eso hace que bueno si está 10 días fuera de casa no pasa nada pero cuando tiene niños ya para en cuanto a ti y a relación de pareja pues es medio complicado muchos compañeros de los que tengo que se han metido en ese mundo han acabado pues separados hablando claro y en plan al final pues se acaba la convivencia y la verdad que de momento pues es evidentemente lo descarto totalmente pero bueno vincular al fútbol quieras o no yo juego 26 años con la selección la vinculación al fútbol aunque no esté en el fútbol le va a estar siempre pero bueno ahora de momento vamos a pillar un poquito de desconexión del fútbol que también viene bien el sábado y el domingo sin tener que ir a jugar y sin tener que estar pendiente del partido de unas cosas y otras que ya el último año que jugué el año pasado en Andorra Bella era con esta intención de ir desconectando poquito a poco pero que un periodo de tiempo sin los campos de fútbol verlo en casa tranquilito también va bien y última pregunta que ya justamente es el fin de semana no te quiero quitar más tiempo que es un placer estar aquí contigo te lo digo en serio que por último tú que le dirías a un joven futbolista andorrano que duda en si jugar con Andorra o jugar con España yo que sé qué le dirías a ver yo se lo digo mucho a los chavales y eso pero ya que ya son internacionales que la aprovechen que no saben la suerte que tienen que la aprovechen que la alarguen lo máximo que puedan aparte les hago la pregunta o tú vas a jugar cuando tengas mitad ya no con 43 pero con 41 y me dicen tú estás loco ¿cómo voy a jugar yo con tu edad? y digo ya van mal tienes que plantear con este está jugando con 42 años yo también puedo jugar ya tienes que mirar de hostia voy a cuidarme voy a aprovechar porque al final es un privilegio el día a día aquí es complicado porque entrenar en los mismos campos jugar contra los mismos rivales en el mismo campo en la competición nacional pues mentalmente te fulmina pero el hecho de tener esas semanas internacionales que bueno haces el viaje juegas en buenos campos buenos rivales es fútbol profesional 100% fútbol de élite eso vale la pena cualquier sacrificio y es lo que les digo aprovechar los chavales y sacrificaros lo que haya que sacrificar porque vale la pena estoy encantado de lo que he hecho y lo volvería a hacer o sea que es lo mejor que me ha pasado somos unos privilegiados haber nacido o haber nacido tener pasaporte andorrano y esos privilegios hay que aprovecharlos y uno de jugando con la selección y disfrutando del fútbol que mucha gente que ha jugado muchos años en primera división de España el hecho de ser internacional no lo ha sido nunca o sea que eso eso no nos lo va a quitar nadie y nada lo que pasa es que aquí el problema es que parece normal porque están a competir muy jóvenes internacionales y tal y cual pero bueno nosotros como yo no yo no pude jugar con las selecciones sub de Andorra porque no existían porque en sub-21 no había sub-19 tampoco había pues en absoluta pero estos como ya vienen jugando partidos internacionales y categorías inferiores pues le parece la normalidad pero no es una normalidad es un privilegio y le digo que la alarguen y la aprovechen oye pues muchísimas gracias el de Fons la verdad que ha sido una charla te lo juro que no me esperaba a eso en algo tan completo que me hicieras todo así y te lo juro que o sea ya te respetaba por la carrera futbolística y ahora como persona vamos me has conquistado o sea que espero que para ti no te haya sido muy pesado o lo que sea yo ya te digo yo intento que todo el mundo conozca la realidad yo soy al final somos personas normales nosotros y soy es lo que te digo es lo que dices tú podrías ser tu vecino es tal cual y voy a vivir en la moraleja pero bueno es toda cobertura a todo el mundo es lo que te digo desde hacerte a ti la semana pasada entraba en directo en un programa de Inglaterra o sea que para mí me da lo mismo yo explico que las inquietudes pues cuanto más gente sepa y conozca Andorra pues al final se darán cuenta que estos tíos son unos fenómenos y eso es lo que más me gusta que nos respeten y que conozcan nuestra realidad y nuestras dificultades oye pues de verdad muchísimas gracias si un día me paso por Andorra tengo tu número así que de todas formas eso y si tú un día estás en Madrid a tomar un café o lo que sea te invito yo al café a Madrid tengo que ir que tengo que entregar una camiseta en el Museo Legends ¿ah sí? sí porque estuve creo que hace un par de meses un día que hacía un calor de la hostia que estuve en Madrid estaba con mi sobrino dijo vamos a entrar al Legends seguro que hay buen aire acondicionado y entramos igual pagamos la entrada y llegamos arriba y no sé si está en el Museo Legends sí sí arriba y las joyas de la corona y me vinieron a hacer como que hiciera un poquito así de promoción del museo digo es que yo de estas tengo alguna y me dijeron ¿cómo que de estas tienes alguna? digo sí no si yo juego con Andorra tal y cual y fueron a llamar a Marcelo Hordas al cabo allí él sí que me conocía el otro no pero sería un placer tener una camiseta tuya y digo venga va pues el próximo partido que juegue con la selección la traigo y les tengo guardada la del partido contra Bielorrusia que es el año para el museo al final al final que también dentro de la de Messi y de Cristiano también haya una de Andorra que dirán oye pues sí pues mira si estás en Madrid y que te acuerdas yo bueno yo ahora con la universidad y tal pero me dices y si nos vamos a tomar un café te invito yo al café como te he dicho y pues sería un placer poder charlar cara a cara contigo bueno crack pues nada me hace ilusión que te haya gustado y cualquier cosa que necesites ya me escribes y ya está vale vale pues muchísimas gracias Hilde ha sido un placer venga cuídate mucho igualmente bueno pues hasta aquí no os olvidéis en dejar un like un comentario y en compartir para apoyar mi contenido también os motivo a que vayáis a seguir a El de Fonso Lima en sus distintas redes sociales porque ahí sube contenido sobre sus distintas aventuras y historias que ha podido vivir os dejaré en la descripción en los enlaces hacia mis distintas redes sociales y también os pondré el enlace hacia mi blog sobre el fútbol suizo La Pelota del Vítica no olvidéis suscribiros y nos vemos muy pronto para unas nuevas aventuras